en materia y agradeciéndote a ti como es no que ya ya eso fue que matamos un tiempo un minuto ahí vamos a entrar en materia como con el contenido de jabón de jabón es del ciba o forma parte de la línea noroeste noroeste aquí estábamos entonces entrando materia luego de esta si desde fin de semana intenso y lo que está escuchando el show al aire una especie de de algún trabajo geográfico de estos 48.000 y kilómetros cuadrados y el edad a ti como única mujer del panel y el edad quiero preguntarte la forma de dos personas tener un encuentro sé para los editores para tú cuando tú comenzaste a formarte a crecer a escuchar a saber de eso era era algo clásico era tradicional bueno es ahora que la gente está inventando mira robert yo tengo que decirte algo yo empecé tarde porque sí porque mi adolescencia y ya saliendo un poco se me hacía muy difícil porque yo tenía tres moñitos entonces era flaca larga no tenía nada entonces a mí mi primera experiencia fue ya mayor después que ya me cambié me arreglé me acicalé y había un proceso robert se te invitaba a salir varias veces se te hacía un regalito te llevaban al cine y luego entonces era que venía la propuesta secundaria pero entonces qué lindo todo disculpame tú me dices que isidro no me la enviado si yo te la envié ahora tú me dices que ciertamente tú tienes la venta pesada no en aquel entonces por eso tenía en aquel entonces tiempo pasado no porque ahora no no el final el final me enseñaron una foto de tu hermana yaquira un cuerpazo yo estaba ahora en un mall el fin de semana y me dice más respeto oye oye lo que te voy a decirte mucho cuidado para no explotar su micrófono está cerrado ese micrófono está cerrado robert mira hoy no es el día pero que el micrófono el micrófono del está cerrado micrófono yo no soy vital y yo te vuelo el micrófono está cerrado me enseñaron la foto de tu hermana y me dice un caballero vega es verdad que esta jeva hermana de yelida bate un hierro mujerón cuerpazo una cosa un espectáculo y cuando la veo digo si se yaquira mi amiga yaquira benítez y entonces me dice sí sí una máquina y un mujerón y ya quedamos en usted tiene un tema de genética usted tiene una genética de gente con cuerpazo claro usted se ayudan tú ves se han hecho su cosita bueno no yaquira se ha hecho de de buen cuerpo con el que tenemos mi amor de la familia la bonita yaquira también estamos eres un más habladora yo le voy a desmontar dos habladores aquí no tienen un cuerpazo es verdad cuerpazo claro entrando un cirujano todo el mundo tiene un cuerpazo pero tú fuiste tus cuadritos se derritieron y tú sigues con tu cuerpo pese a que usted pasa por un cirujano tú tienes que tener una caja si no tienes esa caja los cirujanos son unos expertos haciendo caja ya los cirujanos ponen es como la gente dice que no es bonita claro porque se pone filtro y se hace photoshop mire el feo como quiera aunque se ponga mil photoshop y filtro va a seguir siendo feo déjese de eso feo es feo sí pero ellas tienen cuerpazo si son lindas yo jodiendo contigo mi amor tú eres una de las negras más lindas bueno continuo y elidad entonces para ti ya hablamos de ti hablarte de ti perfecto pero antes el encuentro sexual era clásico la gente no inventaba tanto lo que te quiero decir puntualíceme ahí vete de los tres moñitos la gente era más clásico más tradicional era todo normal ahora hay una creatividad del día cuando comenzó esa creatividad en los milenials en los milenials con que más o menos se comenzó probando mira primero comenzaron a envenenarse con una serie de cosas ajá el hombre caja que es lo que te activa se han puesto de moda los tíos ajá ya eso antes era un escándalo ay qué vergüenza ahora es normal y con que tú andas con una amiguita traela ya eso es así sí claro y si un amiguito también va en la vuelta tú estás yendo oíste si un amiguito también va en la vuelta pero normal ok cuáles otras cosas que continuaron eh baile baile exótico delante de la gente la mujer hablaba de que el pudor antes y no no bailaba ya no ya la mujer hace de todo y es normal la misma noche conoce el tipo a la discoteca se basen un tío con un hombre con una mujer y todo es normal yo quedo muerta los terapeutas eh los terapeutas recomiendan que todo entre cuatro paredes y que esté debidamente consensuado y aceptado por la pareja es válido oye la palabra en mayúscula todo no 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 tiene que tiene que tiene que existir cierto límite señores con cuáles cosas es posible que usted conozca dos mujeres en una discoteca y usted se la lleve la doy hagan de todo esto yo no estoy de acuerdo con eso esa apertura sexual que se está usando ahora esa aberración no pero yo he conocido pareja que tienen su novia tienen los dos dice vamos a buscar a la noviecita oye robert y duran hasta años con la famosa noviecita y eso pasa y ya está embarazada sale y se lo crían ay yo quedo muerta con esas cosas claro claro y elida con cuáles otras cosas de las que se dan hoy y de las que se están llevando a cabo hoy en día tú no estás de acuerdo o más bien menciona alguna de las cosas que se están utilizando hoy que hoy no se hacían en esta apertura que existe bueno yo estoy de acuerdo con la monogamia que tengo una sola pareja que sea algo bonito algo romántico esas aberraciones que yo estoy mirando a mí no me gustan para nada perfecto entonces puede narrarme por lo menos dos más de las que se están viendo hoy en día dos más yo no soy muy pero por ejemplo conozco una pareja que él es bisexual y ellos le dan apertura de esa persona también sí sí oye a ti tú estás rodeada de combo completo sí porque aparte es parte de la normalidad sexual que se está viviendo en este momento robert eres tú y yo que quizás nos espantamos pero sólo normal ahora quieren normalizar pero eso entre la entre los mileniales yo no sé si aborto este tema porque comencé contigo un poquito suave maria si tú qué crees de eso de la apertura en qué momento fue que comenzó para ti la apertura que se quedó a un lado lo clásico lo tradicional lo convencional para hacer cosas diversas cuando el hombre empezó a fallar y la mujer empezó a fallar sexualmente hablando los dos comenzaron a fallar ambos porque cuando falla una mujer cuando una mujer falla cuando ella no llega al coito sexual pero tampoco lo comunica el ser un buen amante que me caracteriza a mí es cuando tú puedes hablar con el ser que está de aquel lado que es la mujer que tú le dices amiga cómo logramos que usted llegue donde tiene que llegar hay hombres que llegan ellos y se va a ser ya y se perdió todo o hay mujeres que llegan ellas y hay y hasta los hombres les hieden yo he tenido de todo por eso yo hablo desde mi propia óptica yo he tenido toda clase de de relaciones en la cual he podido aprender porque cada relación es una apertura cuando el hombre empieza a fallar empieza a buscar trucos cuando el hombre empieza ve que no está dando lo que tiene que dar que no está llegando a hacer cosas que tiene que hacer empieza lo que ya porque esos son patas voladoras usted hace los trucos después que ya usted lo inventado usted como ser humano que ya usted en fall en quinta en quinta en cuarto que la tiró por el motorador que la es después cuáles cosas se están haciendo lo que antes no se hacían mencioné cinco juguetes eróticos juguetes eróticos era un mito un hombre busca un hierro para ayudarse en el pleito es verdad lo que te estoy hablando hoy en día es más común hoy día es más común el tipo buscar su ayuda ven vamos a ayudarme con carlito le ponen nombre debe ser de mí que yo le he puesto nombre yo tengo nombre el trabajo mío poner el nombre que más sigue carlito tomasito tráeme juancito para que me ayude ahí en la tanda sigue otra de las cosas que la gente ha ido explorando lo de de que salir a hacerlo en lugares vamos a hacerlo en el balcón de tal sitio vamos a hacer lo que cuando eso llega cuando el gusto llega usted lo hace hasta arriba del motorador un colmado pero cuando tú empiezas a crear a buscar como ese espacio mentalmente para luego llegarlo a realizar carnalmente es ahí otra cosa que también hacemos es que empezamos a inventar y a meter cosas hay que poner una película para aprender la vaina hay yo vi tal cosa en tal sitio a buscar como si alternativas porque buscando alternativas para tú cubrir faltas mayormente porque esos recursos vienen después que ya tú has tandao debate de mí pero tú no estás de acuerdo con ninguno de esos recursos ninguno son válidos yo estoy de acuerdo en todo menos que me gusten por ahí atrás ok sí porque hay mujeres creativas que les gusta cucutia y les gusta venir y que hay todo eso se vale dice la doctora dígale a la doctora que no es ella que está aquí en fall así que vamos a abortar esta misión sí sí hay mujeres creativas tommy la apertura comenzó desde qué tiempo para ti por lo menos en sociedades como esta si no la gente ahora como dijo yelida hace un momento lo que no que los milenios no que no mentira desde los años 60 cuando la revolución se sube desde esa época se perdió todo desde ahí o sea que los hombres de los 60 70 80 90 y los de ahora es lo mismito la misma corrupción pasa que ahora hay más apertura o se nota más por la por las redes sociales pero no eso no es verdad desde los 60 está cuereando desde los 60 o sea en el disfrutar de la de un encuentro sexual para usted es recomendable es recomendable para un disfrute sexual pleno consensuado entre ambas en esas cuatro paredes si usted y yo como relación de pareja decidimos tener x oye fue algo que lo hablamos porque es como un negocio yo no puedo hacer algo que tú no quieras que te vaya a hacer sentir mar entonces yo tengo que auto complacerme y o complacerte a ti también pero que se hablen las cosas no necesariamente que sólo yo sólo yo y tú como en el limbo no ahora bien con el tema en sentido general yo entiendo que todo cambió desde el momento en que empezamos a estar en otra generación porque cada cosa tiene su tiempo quizás los de los 60 70 80 era completamente distinto a los 90 2000 en adelante porque porque ya vienen con un chip completamente distinto ya está mucho más extractivo anteriormente eso es un mito a ver que ten las luces apagadas y todo y no me mires hasta que yo no me quité la blusa o el vestido todo un mito un drama ahora llegamos y siempre una cabaña desde el carro lo vamos encuerando mira de renacimiento no 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 fíjate disculpa me hay algo estuve leyendo creo que fue el viernes pasado sobre cultura general y desde la babilonia y de los tiempos no había una mujer más perversa que la que otro que la cleopatria esa esa era perversita lo que pasa era que había tabúes y todo se hacía trascortina pero venían de que uno indígena desde allá de los indígenas había un relajo fíjate que en la clave que la había pudor ahora no hay pudor ahora tú vas a una discoteca y tuve un par de mujeres moviéndote las nalgas en la cara como que nada es nada y te respetan a tu mujer con la que tú andas y pero mira qué pasa había como un solo era trascortina pero mira qué pasa eso de que de que de ser perversito y no perversita eso viene desde los tiempos de los reinados de la tiempo de antigüedad porque hay muchos mitos que esos grandes de que el dios el dios que si yo quien el dios que si yo que se besaba con con otros tigres porque eso lo llevaba hay de todo ha pasado de todo lo que pasa es que hay simple lo voy a relucir en una sola palabra hay más internet hay más comunicación hay más apertura a nivel comunicacional es simple ok un libro de que cómo no llegar tan rápido y ya tuvo un libro y el audio libro el doctor julio jacín que realmente julio no tiene especialidad en comunicación él es doctor de medicina pero julito realmente se ha destacado por ser comentarista tiene un espacio radio un espacio televisivo con varias décadas cerca de 40 años tiene revista 110 y julito tiene un estilo muy particular de decir las cosas pues julito es así quiere que le expliquen lo voy a poner al aire desde cuándo es que en esta sociedad todo es que el chiquito y todo es el chiquito pero no dice que específicamente yo no quise que no quise introducir el bloque así con esos términos para no abortarlo rápidamente ya yo estoy cumpliendo mi cuota de mi bloque vamos a escuchar lo que dice julito cansado de ver las plafuñas redes hablando de que del chiquito que el chiquito 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 el chiquito que chiquito el carajo es una porquería porque no hablan del que está cerca del chiquito yo le doy bastante seguimiento a julio jacín a veces no en vivo sino en la retransmisión a través de coral de su programa porque como yo tengo inquietudes del tema político y de actualidad julito a julito hay que verlo tú estés en favor o en contra julito hay que verlo su estilo y la manera de él abordar los temas mi admiración y respeto a julito el profesional y sobre todo el comentarista de de actualidad y la idea desde cuándo fue que llegó ese término chiquito chiquito mire don julito mi respeto de verdad y mi admiración pero el chiquito es bueno con todo el respeto que usted merece porque usted es un señor que le un señor que lo admiro mucho claro que sí pero amor no quita conocimiento y el chiquito es bueno eso aló buenas sí buena tarde miren con relación al tema de los tiempos de antes eso es mentira siempre se ha hecho de todo porque nada más tienen que recordar los famosos paris de marquesina o es mentira más interacciones con el público a través del chiquito digo de este número hable con nosotros en el 8 0 9 2 21 94 94 hello sin filtro radio show este público es tan tan perversito que ya ya se está frisando de whatsapp notas de voz y llamadas en vivo que leas tú que tiene mejor dicción mía para que el público para empapar al público de qué es este texto este en base a lo que lo que robert preguntaba pero dice por aquí fetichismo culto de los fetiches o figuras que representan un ser sobrenatural que es un fetichismo y ejemplos el fetichismo es una forma de parafilia de las personas que tienen fetiches que se pueden estimular y satisfacerse mente de varias maneras como son las siguientes aparte escribiendo mucho esta gente aquí como son exactamente como son las siguientes usando la ropa interior y también vistiendo a otra persona con la ropa y látex de cuero sigue esa persona escribiendo bastante un texto un tanto extenso qué es lo que dice ahí qué es lo que dice ven relucir que es todo qué es lo que quiere decir que todo se vale todo se vale porque es un texto de agua todo se vale pero no todos estamos preparados mentalmente para ese tipo de apertura sexualmente hablando porque aquí hay gente que le gusta mucho cucutia de que vamos y cuando ven que tú le dado para arriba y cuatro para abajo al hache más que a que a ella o más que le empiezan a después te dicen te gustó fulana y empiezan los problemas llévate de mí que yo estaba en toda situación mira déjame ver como yo te lo explico que no se vea tosco y no se vea vulgar pero es un es una posición es algo sexual que es normal y para el que le guste mucho mejor cuáles son las técnicas lo ideal es que haya relajación que la persona esté bien tranquila que haya lubricación artificial se puede usar con sabores con olores y haya un tiempo de estimulación para que les vaya abriendo a los buenas pierro 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 patrón patrón para adelante yo creo que a los buenas buenas michael el compañero de nebraska de mariachi óyeme robert eso ha existido siempre desde los inicios o de esa gente allá en grecia entonces a gente se cogían uno con otro lo que pasa es que ahora todo por las redes sociales todo se habla y ahora todo un show papi robert de qué tamaño tiene más muy muy de acuerdo con con mariachi antes había demasiado tabú antes era porque alguien te lo decía y siempre te metía muchas cosas en la cabeza pero ahora después de que hay mucha comunicación muchas redes que tú puedes ver por donde quieras y tienes facilidad de ver ya como que tu mente abre se abre y como que no te importa porque lo ves como algo como más y gole güey yo creo que es mejor mandar mensaje de voz web porque tú les era el pinche teléfono espero que te den por el chiquito robert pero la sur de dónde viene y de grecia y todos esos países raros el tema se va a complicar los saludos equipo de sin filtro robert sánchez el mejor próximo presidente de acroalte mira hablando de que de los tiempos de antes que se vea pudor claro que no babilonia y toda su gente por ahí los romanos los espantanos y toda su gente entonces no ven la serie de esa gente como era ahora sí que hay pudor lo que pasa es que hay un tron 23 pelagato que siguen publicando y subiendo más robert robert lo y por la boca la nariz de chiquito de chiquito no se le da nadie ella dice que el chiquito no se le da nadie yo la respeto el respeto yo te respeto eso pero te estás perdiendo de algo bueno mariachi me encantó tu entrevista con ivana de que están hablando de lomito y los tamaños y las curiosidades hay que cumplir todos los fetiches de vida activa te conoces buenas tardes equipos y filtro señores pero que eso viene desde los tiempos de los romanos esa persona era la que más orgías y más con personas del mismo sector se acostaban en esos tiempos eso no es de ahora eso está y rico que gózanselo a quien le toca el bloque el pobre brian eso también tiene una explicación ahí la científica dale si tú sabes que en aquella época la época romana las personas estamos hablando los años 1600 1800 por allá no las personas del reinado las personas no se ligaban con lo que le llamaban plebeyos los plebeyos eran los que no pertenecían a un reinado o perdona busque usted haga su diligencia usted a tu manera es a mi manera busque usted pero si usted también amiga no me vaya a los libros porque ellos van a los libros no 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 lo que pasa es que tú está en los años por allá lejos ahora ahora sí en las personas que pertenecían a un reinado no se podían ligar con lo que llamaban plebeyos y por eso se empezaba la creatividad entre ellos mismos para que todo se mantuviera y eso se remonta luego los años 70 80 60 en república dominicana donde familias de campo se casaban entre ellos para no ligar a la familia eso viene de una alta realidad y elida mejía máster con el chiquito y tú robert te como el chiquito venían chavita le gusta el chiquito pero señores y elidad hablando de chiquito una mujer que no aguanta tanta que pasó ahí explícame eso robert llamadas en vivo a los buenas dímelo robert yo voy a tener que abordar este bloque ya 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 se cumplió que ya se cumplió robert 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 tú sabes que tú tienes muchísimas mujeres ahí que te están llamando tiene que dar la explicación pero oye mira más que las mujeres más que las mujeres nosotros los hombres también estamos frustrados con el pequeño con el chiquito porque que tú sabes que cuando nos interactúan por ahí uno siente como que se lo están ahorcando por no decirlo sin filtro de choque lo que elidad y es verdad que tú suelta el chiquitito robert pregúntale a marea chiquito y él hizo el tonto con robert médico aló buenas sí buenas tardes sí buenas tardes dígalo sí sin filtro dale pa'lante ok una pregunta ayer y dale gusta que le den por el chiquito buenas tardes muchachones señores el que quiera saber cómo era los tiempos de antes nada más tiene que ver la película calígula calígula la última aló buenas yo una vez lo intenté y no no pude dice que una vez no porque tiene que intentarlo varias veces porque la primera vez un poco incómodo si no estás acostumbrada y si no te dan una una estimulación previa es posible que se te dificulte además hay una serie de cosas que hay que hacer para que pueda haber una penetración yo no sé si ustedes conocen el eslogan de jelida no sé si ustedes lo conocen cuando jelida vivía en eeuu y hacía vida en la comunicación cuando los dueños del circo acabamos a jelida siempre mencionábamos quien te da felicidad por delante y por detrás yo tengo un truco para eso para el palo del pequeño robert eso no falla robert está bien mariachi gracias sus pestañas te explotan